sábado de la primera semana de adviento del evangelio de mateo 9 35 10 1 5 a 6 8 jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor entonces dice a sus discípulos la mies es abundante pero los trabajadores son pocos rogad pues al señor de la mies que mande trabajadores asumías llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia estos son los nombres de los doce apóstoles el primero simón llamado pedro y andrés su hermano santiago el de cebedeo y juan su hermano felipe y bartolomé tomás y mateo el publicano santiago el de alfeo y tadeo simón el de cana y judas iscariote el que lo entregó a estos doce los envió jesús con estas instrucciones no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de samaría sino id a las ovejas descarriadas de israel id y proclamar que ha llegado el reino de los cielos curad enfermos resucitad muertos limpiad leprosos arrojad demonios gratis habéis recibido dad gratis hoy nos encontramos a jesús entregado al pueblo a las gentes concretas con nombre propio jesús enseña jesús anuncia el evangelio y jesús cura enfermedades conoce las necesidades de su gente se compadecía de ellos porque andaban extenuadas y abandonados a la deriva sin orientación sin comida sin descanso como ovejas que no tienen pastor jesús se dedica a tanta gente como le sigue pero quiere que sus discípulos se den cuenta de algo que va a estar siempre presente la mies es mucha pero los trabajadores pocos rogado luego a los doce les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia los envía a los alejados de israel a las periferias y los envía con este mandato proclamar el reino curad resucitad limpias leprosos echad demonios gratis habéis recibido este poder pues regaladlo a todos muchas muchas ideas podríamos destacar hoy quizás bastaría con resaltar lo siguiente tenemos que abrir los ojos a la realidad que nos rodea descubrir las necesidades de nuestra gente observar a ver si también se encuentran como ovejas sin pastor y si anunciar el evangelio del reino pero también regalar vida entusiasmo optimismo sanar quien tenga el donde sanar poner paz en las conciencias expulsar demonios perdonar pacificar tanto trabajo por hacer pero no podemos darnos tregua la mies es mucha somos pocos trabajadores rogaz al dueño de los campos porque somos enviados por el dueño de la mies nuestra fuerza está en nosotros pero también y sobre todo en quien nos pide trabajar porque él sabe hasta dónde podemos llegar el resto ya se encargará él no puede ver a la gente extenuada y abandonada ya buscará solución nosotros anunciamos curamos sanamos y oramos por nuevos brazos jornaleros recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén